... Hemos salido de Bezeite temprano a las 7 de la mañana. Hemos pasado por el pantano, hemos hecho un avituallamiento. Enseguida hemos cogido la senda para subir a La Picosa. La verdad que tenemos buena compañía, estamos disfrutando el camino. Lo único que ayuda un poco, pero en general, en líneas generales, vamos bien. Estamos disfrutando mucho, estamos en el terreno de casa con los amigos del Matarrayatín, con los compañeros del equipo y estamos disfrutando. A pesar del frío, estos ratos de parar, estamos pasándolo muy bien. Disfrutando un poco de nuestro territorio, de nuestra comarca, que es preciosa, y disfrutando de la gente que nos acompaña, del club, de la gente que nos apoya y de toda la gente que hemos recibido el apoyo de ánimo para ir tirando los kilómetros. Un día duro porque ha salido agua, pero bueno, disfrutando de nuestra gente de la comarca, el apoyo recibido por toda la gente, sobre todo por las chicas que vienen a correr con nosotros, que es un día importante en el mundo rural para dignificar el mundo rural de la mujer. Y nada, pasando por... en BCIT nos han hecho una salida muy bonita, luego en Fuentes Paldas nos han tratado muy bien, que nos han invitado a café, a pastas, y bueno, estamos a Virgen de la Fuente haciendo un avituamiento. Gracias también a Virgen de la Fuente por dejarnos y acogernos, y nada, a continuar hacia Monroyo y nada, vamos a buen ritmo, tampoco ni apurando ni apurando, pero bueno, vamos bien, de momento vamos todos bien. Intentaremos, ¿no?, al menos que se nos... se oiga la voz de Tiruel, ¿no?, de cualquier pueblo, para nosotros un kilómetro que hacemos es un pueblo de Tiruel, yo creo que se nos debe escuchar, se debe planificar bien la provincia, y creo que tanto a nivel hostelero tiene que haber un plan de choque, como a nivel de paisajes con la eólica tiene que haber una ordenación, y yo creo que hay que sentarse y planificar nuestra provincia de una manera diferente, ¿no?, y creo que es el momento, ¿no?, los habitantes que vivimos en ella queremos vivir aquí, queremos desarrollar nuestros negocios, y aparte pues que tengamos compensaciones, ¿no?, que tengamos unos servicios dignos y también pues unas estructuras que podamos beneficiarnos todos y que crean una economía circular que es lo más importante. Bueno, pues como acabo de decirles a ellos me parece maravilloso el que se pueda tener una iniciativa deportiva que suponga un gran esfuerzo por su parte y que luego se haya podido sumar reivindicaciones de toda la provincia de Tiruel y del mundo rural para poder llevarlas y expresarlas y que esto suponga al mismo tiempo la presentación de una piña de la provincia de Tiruel con todos estos temas diversos. El objetivo cuando llegamos a Tiruel es pues entregar el manifiesto que llevamos, el primer manifiesto de la Allende del Matarraña, y vamos a recoger todos los manifiestos para poder entregar todos a la Asociación de Empresarios y que les entreguen a las administraciones pertinentes para que sea nuestra marcha de la dignidad rural y que se pongan las pilas a cada provincia y que hagan todo lo correcto.